buenas hoy hoy no hay noticias este vídeo va a ser súper cortísimo 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 porque todos conocemos a epic tan primero si te gusta piqué deja tu like y comparte todos conocemos el pita el que está ayudando en el win mode a mi youtube y está subiendo muchísimas actualizaciones de pili y la verdad todos agradecemos eso que mantenga a pi esté activo pues resulta ser y acontece que bien merecido está esta pequeña noticia porque al en los créditos finales de pili han puesto a epic tan en los créditos y pues digo que vídeo cortísimo porque aplausos epic tan la verdad se merece que está ayudando a minitoon y está trayendo contenido a este api que opinas tú al respecto y te voy a demostrar mostrando lo que dice este pilius porque pilius nos dice se ha añadido el modo construcción a epic tan en la escena créditos del libro dos o sea que al final del libro dos podemos encontrar a epic tan en los créditos y la imagen sería la siguiente que dice will mode por optic y epic tan como digo este vídeo va a ser cortísimo dime tú qué piensas al respecto piensas que bien merecido los créditos que hayan colocado al final que es el agradecimiento de pita o piensas que no a mi parecer la verdad pienso que está muy bien y por fin pues se merecía se merecía que lo colocaran en los créditos finales esta es la única noticia que hasta el momento ha salido bueno no es muy relevante o tal vez si depende usted depende que tanto le guste lo que está saliendo en pígip gracias epic tan y esperemos que ya en septiembre salga la actualización debut así que y más que decir traer más noticias al respecto sobre lo que se viene más adelante me voy muriendo cuídense y adiós